Girar el lápiz dos o tres veces para lograr la salida del producto en la punta de silicona. Aplicar el rellenador en las arrugas más profundas. En las arrugas de expresión en la frente, alrededor de los labios y en otras arrugas profundas que se quiera rellenar. Siempre con movimientos de adentro hacia afuera. Resultados comprobados. Inmediatamente. Relleno inmediato de las arrugas profundas. A los siete días. Intensifica la producción de ácido hialurónico. A los quince días. Reduce la cantidad de arrugas profundas. A los treinta días. Mejora la textura y la apariencia general de la piel.